Coalición Canaria y Partido Nacionalista Canario ha logrado incluir la agenda canaria en un posible acuerdo de gobierno con el PSOE. Este acuerdo se consigue después de una fase de diálogo en la que Coalición Canaria de Lanzarote ha tenido un papel relevante, ya que, tal y como ya informó Lanzarote Digital, el parlamentario regional Marcia Acuña ha formado parte de esta mesa negociadora, liderada por la diputada Anorama y el secretario general del partido José Miguel Barragán, un órgano en el que también han participado los senadores Pablo Rodríguez y Mare del Mar Julio y el también parlamentario José Miguel Ruano. Por parte de Coalición Canaria lo primero es satisfacción por dos cosas, primero por estar en la negociación, que no es fácil, todas las agrupaciones de las islas querían estar, pero en este caso nos tocó a nosotros estar. Y luego en general con la negociación con el PSOE, pues positiva, se recogieron esas aportaciones que hacía Coalición Canaria y en definitiva la agencia canaria, o lo que es la agenda, perdón, la agenda canaria en ese futuro gobierno, esa futura investidura de Pedro Sánchez, pues quien la ha llevado es Coalición Canaria. Y bueno, pues esa parte creo que es positiva y estamos muy satisfechos de que eso sea así y que aspectos como la bonificación al transporte aéreo, la subida de las pensiones, el REF que esté blindado en la futura reforma de la Constitución, pues serán aspectos que estén recogidos en ese futuro gobierno socialista. Los nacionalistas consideran que las negociaciones entre ambas fuerzas se han cerrado positivamente, a falta de algunos matices que habrá que incluir en un futuro documento de consenso, en temas como el encaje del régimen económico y fiscal en un futuro sistema de financiación, o la cogestión de Canarias en sus puertos y aeropuertos. Asimismo, han solicitado la defensa de las pensiones no contributivas, que en las islas triplican a la media del Estado.